Que nos estamos preparando para hacer un buy check ¿Te lo meterías en el vlog? Ahora si Se ha puesto el uniforme el tío De trabajo No va a aguantar en verdad No, no hay Oja, pero si no se apoya en la silla, aunque sea Si, pero para que no esté Es lo peor que es formal el tío No enfoques en los crocs, eh Saco el vlog de notas Saca, saca ahí Hicimos todo, van a flipar Todos los secretos Eh, vamos a hacer un buy check de la bici Que llevábamos tiempo con ganas de hacerlo Y ahora que estamos esperando por algunos componentes que faltaban Falta uno o algún también, las bielas Pero ya la tenemos como sería, o sea que brutal Al final siempre cuando estás con marcas Hay cosas, piezas, prototipo que no llegan O que hay un retraso, o que quieren cambiar algo Entonces, bueno, faltan las bielas de TRP Que es lo que no tenemos Pero además la bici está entera Oficial Bueno, pues vamos a empezar con el buy check Buy check Cuidado, casi la tira gilipollas Cuadro uno O sea, uno con doble N Ever Prototipo 2.0 Es verdad, 2.0 Es verdad, 2.0 La segunda versión del Prototipo que hicimos Y nada, estamos en ello Hay una versión 3 de hecho Pero la que más me gusta es esta ahora mismo Y la verdad que es una bici que me gusta muchísimo El funcionamiento súper parecido a la bicicleta antigua que ya tenía que haber diseñado César Pero bueno, hicimos bastantes cambios en lo que es la geometría El largo del basculante, la talla para mí también y demás Soy, por gusto preferencia mía, me suele gustar la bicicleta bastante lanzada en la nueva dirección El basculante, pues con los test que hice con las antiguas marcas tengo más o menos una idea de lo que me gusta Ahora mismo llegamos a 4.55 y es lo que me esperaba que me gustara ¿Qué más, Eduardo? Las ruedas... Ah, no, sobre el cuadro, claro Sí, sobre el cuadro Estamos probando lo del pedalier Tenemos unos basculantes con pedalier alto y pedalier más bajo Pues creo que me gusta el pedalier más alto, de verdad Este basculante ya no tiene, por ejemplo, posición para cambiar La bici primera que tuvimos tenía unas piezas que podías cambiar la posición Como ya sé que el largo es el que me gusta, pues lo mantenemos así fijo Aún seguimos teniendo en la dirección la posibilidad de cambiar las cazoletas para cambiar la talla Enseñalo el clip para que se vea de cerca Que es una pieza al final que pues haciendo el agujero en diferentes puntos podemos modificar la talla de la bicicleta Y también podemos modificar el ángulo de dirección, que era algo que para mí es bastante importante Y lo que tenemos en 63, que es como me gusta, lo que esperaba también, la verdad Y poco más en cuanto a cinemática, es una bicicleta bastante progresiva Está hecha para ir con aire, pero la verdad que a mí me gusta más con muelle Me gusta muchísimo con muelle Y llevamos un muelle de 550 Suspensiones Fox, adelante y atrás Con la cachimba 40, con 93 de aire normalmente suelo ir 92 Y 7 tokens Y bueno, la compresión varía un poco dependiendo del circuito, cuando hacemos telemetría y no Y rebote igual, pero bueno, tiendo a llevar la bicicleta bastante rápida Rebotona Rebotona ¿Qué pasamos a las ruedas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, tenemos... El animal El animal Es la parte principal Es importante, muy importante Es importante Eh, ruedas EMBE Que Edu os puedo comentar un poquillo, pero la verdad que no he estudiado nada de trabajo este año Nulo Bueno, van súper bien Una parte muy importante de las ruedas es, eh... La sensación de... O sea, una parte la fiabilidad evidentemente es súper importante, pero también por otro lado Es súper importante la sensación al pilotar la bicicleta Y quizás muchas veces cuando vas con ruedas de carbono los problemas que hay es que son demasiado rígidas Y bueno, los chicos de EMBE han estado trabajando muchísimo en diferentes modelos, diferentes laminados Más resistentes, menos resistentes, y este punto es el que más contentos estamos Eh, no, creo que no podemos decir mucho más aún, porque son prototipo Pero las dos llantas llevan rimstrip, que es un protector que tiene de... De llanta, que es como... que ayuda para los pinchazos Y llevamos el Thanos atrás también, aún por encima, que, bueno, pues nos da algo más de seguridad siempre Y es algo súper importante a la hora de... de correr, porque el año pasado tuve bastantes pinchazos en quali, sobre todo O sea, que intentar evitarlos al máximo es algo bastante importante para nosotros Y eso... Tanus atrás siempre, alante no lo suelo poner, la verdad, no suele ser necesario Y llevamos unos 7 alante... Depende del neumático también, cambiamos un poco Es verdad, el neumático, Jackie Chan, que es el... El Jackie Chan, el Taki Chan Que es el nuevo neumático que ha hecho Sualve, que lo anunciaron justo hace un par de días Y la verdad que está muy guapo Es un... Ya la Magic Mari, que es el neumático principal de Sualve, es un neumático muy versátil Que nos gusta mucho Pero este en concreto, pues es... Se adapta un poquito más a unas condiciones más óptimas, por así decirlo, de agarre Una... Menos fricción de rodadura, o sea que rueda más en la bicicleta, genera más velocidad Y... y bueno... A mí me gusta bastante, pero sí que es verdad que me gusta muchísimo la Magic Mari aún No he tenido mucho, mucho tiempo para probarla Pero sí que me parece un neumático brutal para poner atrás Los aros ya dijimos, más o menos, presiones, ¿no? Unos 7... Unos 7 adelante con las Jackie Chan Y con Magic Mari 1,65 Y atrás 1,95 en la Taki y en la Magic Ambas Hasta un poquito más a veces Sí, depende Es lo que solemos utilizar Sí Transmisión TRP y frenos TRP La verdad que brutal Animalada Súper contento Llevo desde el primer año que estuve en IT con TRP Menos un año intercalado que estuve... Cuando estuve en comenzar que no pude ir con TRP Y lo intenté, de hecho, pero no fuimos capaces Muchísimos años con ellos Y la verdad que la evolución del freno ha sido buenísima Súper contento con el rendimiento y la fiabilidad Que es algo súper importante para nosotros No nos da muchísimos... no nos da nada de problemas, vamos Y tienen un disco nuevo que hasta aquí llevamos que es Proto Que la verdad que es una pasada como frena, se nota bastante Bastante, bastante Y el cambio, la verdad que también estuvieron muchos años en desarrollo Y es un cambio brutal, tío No hace nada de ruido la bici, súper resistente Tengo que reventar las patillas de cambio y el cambio lo podemos aprovechar sin ningún problema La verdad que muy 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 resistente y brutal Y ya las faltarían, aún no las tenemos Lo que sí que llevamos es el O-Chain siempre Que en esta bici va súper bien, la verdad Siento que creo que es necesario, de hecho, siendo sincero Quizás una de las partes más débiles de esta bicicleta es el kickback Y con el O-Chain lo solucionas muy bien, o sea que brutal Es algo que tenía ganas de probar y este año pues como pudimos hablar con ellos Que ellos nos están apoyando también, es genial Lo llevo a 9 grados, de hecho Proto 36 Siempre también, que también afecta al kickback Y bueno, el desarrollo que utilizamos es el que nos gusta Que más, pedales Grand Brothers, como siempre Porque llevo con ellos muchísimos años desde que empecé a correr prácticamente Llevo las zapatillas también Y bueno, me mola muchísimo Manillar M Que me mola también bastante, la verdad que se han currado muchísimo la densidad de carbono Para que sea resistente y también absorbe bastante las vibraciones O sea que súper, súper contento por esa parte Que venía de mañar de aluminio el año pasado Y cuando lo monté de primera se lo noté bastante guay La verdad que me gustó muchísimo Eh, potencia Bueno, llevamos alguna cosilla por ahí de Burte Que me echaba también una mano No sé, patrocinador oficial, por así decirlo del team Pero sí que se podía mandarnos algo de producto Y... no sé, se me escapa algo, pero... Sillin Fisic Fisic, increíble Papísimo Es ploto, de hecho Lo he hecho para nosotros Es más dirigido a cuando hay condiciones de barro Para que entre los bultos se meta el barro Y pongas y tengas algo de agarre en el sillín Que la verdad que, aunque no lo parezca Es algo súper importante para pilotar la bicicleta Sentir la bicicleta siempre entre las piernas Y cuando hay barro y patina mucho Pues no lo sientes tan bien o no tienes tanta precisión O sea que brutal Tija embe también Muy bonita Muy bonita Carbono también Muy muy chula la verdad Y... Y poco más Eh... Puños Pues llevamos Llevo esos puños Pero no son los puños que llevaremos Estamos trabajando en algo con eso Y... Y poco más La verdad Guardabarros fos 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 inicial Líquido tubelessualve Es cierto es Válvulas embe Válvulas embe Porque van súper bien con el rims Sí Y... 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 Y poco más Amortiguador Es que el setting es un poco complejo explicarlo Suele llevar un rebote bastante rápido Internamente Y con presión muy fuerte Algo Tirando de medio a ligero la verdad Esta bicicleta ser tan... Tan progresiva No beneficia tampoco Que tenga demasiado... Demasiado hidráulico Y voy bastante duro también de... De muelle Entonces como que Sería demasiado duro Si pusieron unos puños hidráulicos Y... Y poco más ¿Cómo de contento estás? Pues la verdad que... Súper contento Estoy muy contento con la bici Porque... Bueno... Siempre apostar al final por un cambio así tan grande Tan de golpes No pude probar la bicicleta Antes de tomar la decisión de firmar con ellos Y... Con el team Y la verdad que muy bien Desde el principio Súper contento Como dije Tuvimos una actualización de la bicicleta Que esta es la que más me gusta La tercera ya no me gusta... No me gusta tanto Pero claro... Cuando tienes una que te gusta mucho La que te gusta menos Ya no... No vale... Y... Aún estamos trabajando en cosillas Porque ahora vamos... Tengo un par de cosas con el pedal y hay que probar y... Y tal... Pero creo que la tenemos súper encaminada ya de cara... A cara este año Y la verdad que... Súper bien... Es una pena que... Bueno... Empecé bastante mal la temporada Y no... No fui capaz de... Plasmar por así decirlo En resultados Todo lo bien que me siento Y lo preparado que me notaba este año Pero bueno... Eh... Las cosas son así a veces Hay que seguir trabajando en ello Y... Con trabajo y con ganas como siempre Seguramente... Pues consigamos volver a estar donde queremos Y... Y... Y la máquina la... La tenemos así que... A seguir adelante El discursito del Papa ahora Está ahí ¿Hecho? Listo ¡Salao!